¡Vamos a empezar! Tengo el honor de presentaros a Jorginia, que ya es un asiduo de las lecciones sacoveas, que unas veces viene como parente y otras veces viene como alumno, como tantos, algunos de los miembros que están aquí en el auditorio, que en su día vinieron a presentar sus trabajos y ahora vienen para escuchar los trabajos de sus compañeros, generando uno de los objetivos de estos encuentros, que es generar familia jacobea. Jorginia, como sabéis, es fundador del Instituto de Estudios de la Peregrinación de la Universidad William Mary y que organiza todos los años, en otoño, junto con su equipo, un congreso, también jacobeo, el más importante que hay en Estados Unidos, que reúne expertos de todo el país, de todos Estados Unidos, pero también de Canadá, el mundo anglosajón, Canadá, Reino Unido y Australia. Y ahí vamos también de vez en cuando a algunos europeos. Es además un congreso masivo, dan en diferentes salas, tres, cuatro salas, están hablando durante dos, tres, cuatro días diferentes personas. Qué bien que viene la presentadora de Jorginia, y que llega a tiempo. Patricia Farr, que la conocéis del año pasado, por presentarnos los trabajos de Eddie Wharton. Le paso la palabra. Me honor tener a dos para presentarme. ¿Cómo estamos? Encantada. Disculpen, por favor. No, 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 tranquila, no pasa nada. Ay, qué bueno. Bueno, no sé lo que habrá dicho Miguel, que está seguro, que está muy bien dicho. Y voy a ser brevísima para darle la palabra al profesor Grinia, que es un honor, un honor realmente poderlo presentar. Es como la, disculpen la, estoy traduciendo a Georgiana King, y a veces se me meten las cosas por el medio. He's a beacon upon the hill, si entienden eso. Es como la luz a donde mirar. Él dice que solamente es un viejo peregrino que está, pues eso, llegando al camino, madre mía de mi alma. Yo quiero ser así como él, ahora, no más tarde, ahora ya. Nos va a hablar de Georgiana King. Él está, ya ha hecho, ya ha escrito su participación en el, en este proyecto maravilloso que estamos llevando a cabo. Unos cuantos que estamos aquí, que tenemos la fortuna de estar, pues eso, volviendo a los años 1915, 1918, o sea, hace más de un siglo, para estudiar a Georgiana King. Y quién mejor para hacerlo que, pues el fundador de una de los, de los caminos, de estos caminos, de estos estudios sobre el camino de Santiago, sobre las peregrinaciones. Os dejo con George Grinia. Gracias. Así. Muy bien. Tanto elogio inmerecido. Y lo único que es verdad que soy peregrino anciano. Y entre los años y los pecados que llevo a cuestas, realmente tengo dos opciones a estas alturas, o dejar de pecar o seguir caminando. Así, sigo caminando. Por eso sabiendo. Los que me conocen, los que ya conocen mi capricho de comenzar toda presentación, con un dibujo cómico, me van a perdonar, espero, la inclusión de este. Quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de estas legendarias lecciones jacobeas, para la invitación de ofrecer unas reflexiones sobre Georgiana Goddard King. Ante esta asamblea muy distinguida, he estado aquí en las lecciones jacobeas durante varios años, quizá hasta 10 años, que asisto a estas lecciones como estudiante para aprender. Y voy aprendiendo más cada vez que asisto. Realmente son una serie súper rica, súper impresionante, de fama internacional. Y realmente, aunque nuestros viajes internacionales son cada vez más complicados y fatigantes, poder estar entre colegas de tanta fama y logros científicos compensa todo inconveniente de esfuerzo. Entonces, verdad, I hate to fly. Aún más, quiero afirmar mi admiración para el profesor Miguel Tallín, Domingo Lopo, otros colegas que colaboran en este gran proyecto del profesor Tallín, sobre una traducción de la obra fundamental de Georgiana Goddard King. Después de yo, por lo menos, leer más de mil páginas de la inestimable Georgiana Goddard King en estos tres tomos y en otros escritos, apenas puedo imaginar el trabajo de la profesora Patricia Frat López para crear una traducción adecuada y elegante también de una prosa a veces tan trabada y emotiva como la de King. Miguel y yo nos hemos consultado sobre innumerables pasajes en el Way of St. James y tratando de clarificar el sentido en inglés, quizás no siempre con éxito, estamos esperando la traducción de Patricia para aclarar toda duda. Ha pasado un siglo desde la publicación de Way of St. James, terminando en 1917 y acabada, publicada, en 1920, antes de que el autor cumpliera 50 años de edad. Le quedaba otra década de actividad investigadora con varios libros más, pero estos tres tomos fueron su mayor contribución al mundo científico. Creo que pocos lo saben en este lado del Atlántico, pero hubo dos presidentes de los Estados Unidos que hicieron el Camino de Santiago, a lo mejor sin reconocer que su precipitada marcha estaba en el Camino Francés y, a la inversa, solo en dirección a Francia. En febrero de 1778, en plena Guerra de Independencia, John Adams, futuro vicepresidente de Jorge Washington, y Adams mismo, futuro presidente segundo después de Washington, embarcó desde Boston para pedir la ayuda de Francia contra Gran Bretaña. Sufieron tormentas y ataques por la Armada Inglesa. Además, Adams participó en los intercambios de fuego y fue testigo a la muerte de varios marineros. John Adams, embajador, insistió a su mujer Abigail en que llevara a su hijo John Quincy Adams de 10 años en aquella misión. Por poco, los dos pierden la vida. Debido a los daños ocasionados en su barco, buscaron el puerto de Ferrol. Y desde allí, la misión continuó a caballo, probablemente en dirección a Lugo y León. No dejaron referencia alguna de cómo aprovecharon de los caminos para peregrinos para dirigirse rápidamente hacia Francia y París, ni si fueron reconocidos como extranjeros. Simplemente como muchos, durante toda la historia de los caminos de Santiago, había otros fuerteperegrinos que lo utilizaban, especialmente desde Santiago para Roma, embajadas constantes en las dos direcciones, además de peregrinos. Pero me llamó mucho la atención de que un niño de 10 años, que iba a ser también presidente de Estados Unidos, participara en conocerlo. Lo que es Santiago, bueno, Santiago no, nunca llegaron a esta ciudad, a Compostela, pero sí aprovecharon de caminos de tránsito para llegar a París y su embajada. The Way of St. James es el libro que queremos celebrar. El enfoque es en estos tres tomos. No es quizá, perdón, su mejor libro. Hay que recordar el manuscrito que se encontró después de su muerte, la muerte de la autora, acabada, terminada de escribir, pero tan solo en forma de manuscrito, se conserva aún en la Universidad de Bryn Mawr, por lo visto con intención de publicarse en un formato hermoso, con cantidad de fotos tomadas por ella y por su compañera de viajes, Edith Lover. La edición de Heart of Spain, que salió en 1941, fue preparada por una antigua alumna suya que se había trasladado para ser jefa del Museo de Arte de Harvard en Boston. Los resultados, pues, de esa edición, nunca volvió a editarse, publicarse, pero distan, son adecuados, pero distan mucho de las esperanzas de las autoras, sí, dos, lo cual explico adelante. Podemos comenzar con unas observaciones sobre el contexto literario y social de los años que predicieron la publicación de William St. James. Admirable en sus aportaciones científicas y entrañable en sus observaciones personales sobre la historia y circunstancias de sus viajes por regiones poco exploradas de España. Y yo me siento un poco responsable siendo el único americano en el equipo de grandes expertos en la historia de arte y en todo el contexto español para ofrecer un breve contexto social, histórico, literario del momento de Georgiana Goddard King y el contexto que le ayudó a plasmar una visión de lo que es el Camino de Santiago en su historia de arte, pero también ampliando su contexto para la vida de la gente común. King fue a la vez pionera en la investigación, pero también consciente de participar en importantes corrientes culturales, sobre todo en Heart of Spain, corazón de España, que revela sus amplios intereses y pasiones como hispanófila. Dejando a un lado la historia de arte, la norteamericana examinó en esta obra de publicación póstuma observaciones perspicaces de la sociedad española, la novela contemporánea y valoraciones de cantidad de autores españoles Ángel Ganivet, Vicente Blasco Ibañez, Azorín, Ramón de Bainglán, algunos todavía en su juventud, estos autores. No quiero tratar de trazar todo el trayecto de las medievalistas profesionales que construyeron antes y después de King. La colección de estudios biográficos organizados por Jane Chance nos brinda un repertorio de más de mil páginas sobre sus vidas y obras. King toma su lugar debido entre ellas. Lo que pretendo señalar es algo de las publicaciones en inglés contra las que King tuvo que luchar para corregir sus errores y los prejuicios generalizados entre el gran público americano e inglés. La figura literaria que más dominaba la imaginación de los lectores de habla inglesa era sin lugar a dudas Washington Irving, 1783 a 1859. Autor que llegó a conocer España al ser nombrado agregado de la Embajada Americana en Madrid con la responsabilidad de traducir documentos referentes a Cristóbul Colón. Tras muchos años y viajes por Iberia, culminó su larga serie de publicaciones sobre España con Cuentos de la Alhambra, compuesto en 1829. La primera edición de 1832 fue reelaborada por Irving en 1851 y seguidamente traducida al español y al francés con cantidad innumerable de reimpresiones en inglés hasta nuestros días. Lo que todos estos autores americanos y otros ingleses como George Barrow, The Bible in Spain, la Biblia en España, 1843 y Richard Ford, A Handbook o Guía para Viajeros en España, 1845, tienen en común fue un romanticismo extravagante intercalando críticas de la sociedad, las fuerzas militares españolas y la tibia industrialización del país. Vieron Iberia como una tierra apenas evolucionada desde sus tiempos medievales, observada como objeto de curiosidad y, según varios escritores, condenada por fosilización de costumbres y adorada hasta cierto punto como reliquia casi mítica de valores heroicos, especialmente en su exotismo musulmán, parte del orientalismo atribuido a España a partir de los siglos XVI y XVII en el mundo anglosajón para desafiar y deslegitimar su poder imperial en favor de lo suyo, de los extranjeros. Lo malo en España residía, según estos autores del siglo XIX, en la capital, Madrid, en alguna iglesia que dominaba el país y prohibió la libertad de pensamiento. Lo bueno perduraba solo en un pasado lejano, soñado, con nostalgia, más que un presente vivido. Fuera del ámbito científico, King era consciente del público no académico mucho más amplio de América e Inglaterra, acostumbrado a otros tipos de descripción de España. Los libros de viaje que exploraron la Iberia de finales del siglo XIX proliferaban en múltiples ediciones ilustradas, como Castilian Days de John Milton Haye. Perdón. Libro que apareció en 1871 y fue reeditado otras siete veces durante la vida del autor. Todo un bestseller. John Haye era un político americano, embajador en Inglaterra, no España, y crítico severo de una España que éste calificó de sumida en la ignorancia, con monarcas frívolos y una iglesia nefasta. Sus comentarios al pasear por Madrid, por ejemplo, revelan más bien un flaneur o paseante ocioso comentando sobre lo que observa sin piedad. Pero múltiples ediciones, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. King había leído estos libros que reflejaban las opiniones de la élite americana y se dedicó a ampliar los horizontes de su clase social. Casi todos protestantes que habitualmente menospreciaban las grandes olas de inmigrantes católicos recién llegados a mi país. Eran irlandeses, italianos, alemanes, algunos de los alemanes luteranos y no católicos, pero mitad, mitad. Latinoamericanos, también católicos. Tendrían que pasar dos o tres o cuatro o cinco generaciones antes de que estos inmigrantes pudieran acceder a las universidades prestigiosas de Estados Unidos. A pesar de su popularidad y éxito en el mercado de libros de viajes, estos libros, King despreció las guías más populares para la España del siglo XIX. Opinó en su primera publicación de importancia una nueva edición de George Street que Murray es Ford primero estropeado y además anticuado. Pidecker es en gran parte sacado de Street y el resto inexacto, erróneo o inadecuado. Pocos libros de estos viajeros ofrecen más que sus prejuicios. King, pionera en su aprecio por una España rica en logros culturales históricos y una sociedad sana y agradable, aprovechó las perspectivas que tanto circulaban entre los sectores limitados a viajes descritos en prosa sentimental. King, historiadora y comentarista de modales y costumbres, evitó las reliquias de los reinos islámicos fantásticos, sí, pero repletos de fantasías sobre gitanos del sur tópicos. Y ella, King, anhelaba abrir los ojos de sus contemporáneos a las glorias esparcidas por el norte de Iberia, escribió The Way of St. James intercalando observaciones sagaces sobre la arquitectura de templos con descripciones amenas de sus viajes. Sus páginas rebosan de admiración por la historia de España, señalando con pruebas contundentes el diálogo constante entre sus reinos y artesanos con el resto del continente, absorbiendo ciertos motivos artísticos desde fuera de la península, elaborando sus propias modificaciones en ellos e introduciendo innovaciones singulares. King trató de satisfacer a los sectores de intereses científicos y a la vez invitar a un público mucho más amplio a contemplar un paisaje artístico de altísima calidad y una sociedad agradable, acogedora. Vale la pena contemplar la edición del famoso Baidecker que seguramente estaba en el bolsillo de King mientras viajaba. Perdón, las varias ediciones de esta guía famosísima, otro bestseller de su época, nos proporcionan un índice de interés en viajar en España en aquella época. Desde luego, comenzó en versión alemana con múltiples ediciones en inglés y francés. Curioso, quizá, que no hubiera edición de esta guía para España y Portugal en español hasta 1987. Los gastos importan, claro. Podemos conjeturar que King, con toda su experiencia en pueblos pequeños y aldeas en el interior, gastó mucho menos de lo normal cuando estaba buscando, pues, en su caso, habitaciones adecuadas para mujeres que estaban viajando solas. Esta guía afirma que el turista americano ordinario, yo no, debe gastar uno o dos dólares de estadounidenses al día, o sea, en términos de hoy, entre 35 y 70 dólares de hoy. Añade que parties of two or three travelers who are familiar with the country and the language may considerably reduce the above figures, gastar menos. Spanish Highways and Byways 1900 de otra americana llamada Catherine Lee Bates 1859 hasta 1929 también gozó de mucha popularidad con hasta siete ediciones de este libro durante su vida, al igual que King, Bates era profesora en Wellesley College, otra, una pequeña universidad privada, también como Bryn Mawr, la universidad de Georgiana Goddard King, para mujeres. Quizá también en el caso de Catherine Lee Bates, pues, mujer que prefirió la compañía de otras mujeres. Solteras como King y Bates pudieron disfrazar sus relaciones íntimas bajo la categorización de Boston Marriage, matrimonio tipo Boston, un nombre convencional de la época para dos mujeres compartiendo el mismo hogar. A Bates también le fascinaba la edad media y en 1909 publicó The Story, la historia de Chaucer's Canterbury Pilgrims. Bates señala algo de los cambios que iban acelerándose en aquel entonces para la mujer viajera y escritora seria, tema cuyas evidencias veremos ahora. Ahora bien, el mecenas de los viajes y comisiones de Georgiana Goddard King, el que dio las ayudas económicas para que pudiera King viajar por toda España y otros lugares también. Había visitado Inglaterra, Francia, Florencia, con cierta frecuencia, Sardinia, otros lugares con interés sobre todo en España. Archer Milton Huntington pertenecía a una de las familias más adineradas de América, capitanes de industria que denominamos nosotros como robber barons, o sea, ladrones de Alcurnia. Formaron dinastías que con espíritu patriótico fundaron universidades, abrieron bibliotecas públicas, montaron museos distinguidos y cultivaron las artes. Huntington hizo un par de viajes a España como parte de su Grand Tour personal y se enamoró del país. Podemos equivocarnos pensando que fuera una obsesión de un adolescente porque llegó aquí a España como teenager, menos de 20 años, pero realmente se convirtió en, si no obsesionado, totalmente devoto a la cultura española. Aquí ustedes lo tienen a los 20 años, a los 22 años repitió todo el recorrido del Cid Cambiador desde Burgos a Valencia según los modos de transporte del momento, simplemente para conocer todo el terreno de este trayecto. Impresionante. Desde su juventud se dedicó a la acumulación de libros raros, pintura, escultura y artesanía española. Fundador de la Hispanic Society of America en Nueva York. La institución, la institución, la iniciativa fue objeto de risa entre la sociedad de Nueva York antes de abrir. El magnífico estreno en 1908 convenció al público americano de forma contundente la importancia de la cultura española en todos sus aspectos. Muy de paso, merece reconocer que el entusiasmo de Archer Milton Huntington inspiró a otros, o digamos con intención, a otras. La mujer de Huntington, escultora de talento, complementó los esfuerzos de su esposo en la creación de obras importantes. Seguro algunos de ustedes presentes habrán visto los portadores de la antorcha en Madrid con copias en Cuba y también Estados Unidos. De más importancia es la estatua heroica del Sid Campeador, también de la esposa de Huntington, que marca de forma espectacular la entrada de la Hispanic Society en Nueva York. De esta hay cuatro copias en Sevilla, en Valencia, también, y otros dos en Buenos Aires y otros dos en, perdón, en Buenos Aires, en Valencia y también en mi país, en San Francisco. Es importante notarlo es precisamente esta figura histórica que nos vuelve a King porque, por lo visto, fue la profesora que pudo convencer a Huntington a emprender una traducción del cantar de music al inglés. Lo que Huntington realizó con éxito en 1903 con introducción sin notas. Es una traducción no basal, simplemente aficionado, pero muy profesional y creo que es la primera edición o publicación de una traducción en inglés en mi país. Es de Huntington. Entonces, no simplemente un aficionado, sino una persona muy seria. es importante señalar que el mismo Huntington creó en la capacidad de las mujeres de colaborar en su sociedad, society, con todo profesionalismo. Esta imagen representa algunas de las primeras empleadas del museo, pero de un carácter sorprendente. Son todas jóvenes sordas. Normalmente hubiera sido imposible que encontraran posiciones de confianza. Como profesionales, Huntington reconoció sus posibilidades y las invitó a trabajar en cuidar y catalogar sus colecciones. Impresionante. En 1914, cuando ella tenía tan solo 33 años y Huntington 34, este Huntington le ofreció a King una posición como investigador en su nueva sociedad a raíz de la publicación de una nueva edición del arquitecto George Street ampliada y corregida por King. Esta King rechazó la invitación de Huntington. King se había graduado con distinción de su universidad de mujeres Bryn Mawr y pocos años después volvió allí como profesora de literatura. Bryn Mawr era su mundo y su dedicación a sus alumnas fue total. Nosotros, los profesores americanos que hoy en día llevamos a nuestros estudiantes en plan de estudios en el Quimino de Santiago, podemos identificar a King como la fundadora de este movimiento. Esforzándose en orientar a nueva generación de mujeres, algunas la acompañaron en parte de sus excursiones por España. La retórica y estilo de The Way of St. James se explica en parte porque es la transcripción de la voz de una profesora hablando con sus estudiantes en clase. Estaba escribiendo primero para ellas. Los hombres y el gran público que leía sus páginas estaban, digamos, escuchando desde el pasillo. Ahora, podemos hablar de una mujer especial en la vida de King. Muy discretamente, no identificamos a Edith Loeber sino como compañera de viaje y fotógrafa de sus excursiones por el Quimino de Santiago. Ella también recibió de parte de Huntington subvenciones, ayudas económicas para acompañar a ella y también viajar. Las mujeres que encontraban en las profesiones una explicación para no casarse estaban en libertad para otros lazos emocionales, otros compromisos sentimentales, digamos. En The Way of St. James, King inventó un pseudónimo para Loeber, Jean. 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 Es una formulación medio francesa. y la administración de Bryn Mawr sentía simpatía para estas relaciones de tipo Boston Marriage. La presidenta de la institución, la rectora de Bryn Mawr, Emma Carey Thomas, vivía años con otra mujer hasta una ruptura escandalosa cuando su pareja la abandonó para casarse con un hombre. Estas cosas pasan. En los años posteriores a los viajes de investigación de Loeber y King que resultaron en la publicación de The Way of St. James, Loeber acompañó a la presidenta y a la rectora de su universidad Bryn Mawr en una expedición a la India. ¿Por qué no? Alta y callada mientras viajaba con King Loeber se vestía en la moda apropiada para una extranjera decente y esta una imagen de ella a la puerta de una iglesia no sabemos exactamente cuál es no se identifica bien en los archivos pero Loeber y King estaban como un trabajo de un equipo inventando títulos para estas fotografías que esperaban se publicaran con la edición de Corazón de España. Al fin y al cabo resultó tan solo una selección de imágenes que se podía publicar porque ya estábamos en ese momento en 41 en plena guerra segunda guerra mundial. La colaboración realmente íntima dio fruto en un libro que mencioné al comienzo Corazón de España El título alude a algo sentimental de doble vertiente. La frase aparece en el diario de Huntington que publicó sobre sus primeras visitas a rincones no turísticos en Iberia. Caso obvio una excursión de parte de Huntington a Juste para conocer el monasterio de retiro de Carlos V ni en 1900 ni tampoco ahora es una Disneylandia de los Habsburgos. Es un lugar bastante apartado. King y Loeber visitaron otros sitios de interés cultural o monumental bien fuera de las rutas del turismo del Grand Tour como Madrigal de las Altas Torres de Roca y Terruel. La intención era de complementar el texto de Heart of Spain Corazón de España con muchas fotos tomadas por Loeber cuando la antigua estudiante de King que por fin editó el manuscrito pocos años después de la finada de su profesora estamos en plena Segunda Guerra Mundial como digo y solo pudo costear una edición con contribuciones voluntarias en formato más modesto. Lástima. Ciertas de estas fotos imposibles decir cuáles fueron de King y cuáles de Loeber fueron incorporadas en otro trabajo publicado en el mismo año que cuando se terminó escribir Heart of Spain es decir 1926 el último libro publicado por King y uno que ella identificó como su libro favorito Mudejar aquí hay ejemplos de Teruel y Zaragoza ahora con 95 fotos pero siempre de un formato súper reducido formato de libro de vocío para llevar un viajero consigo mientras circulaba por España esta vez con foto explícitamente atribuida a Loeber el estudio es todavía valioso especialmente por ser obra de una mujer extranjera King siempre trataba de demostrar que España participaba en todas las corrientes estilísticas de prestigio a veces proponiendo conexiones o modelos perdón pero difíciles de justificar como en Argelia Egipto Líbano y hasta Tíbet estaba tratando de ensanchar sus perspectivas y las muestras también pero son lugares que nunca pudo visitar ni Argelia ni Egipto ni Líbano ni Tíbet bien Georgiana Gardner King acabó identificándose como peregrina en sentido clásico casi a pesar de las tendencias de su época histórica sociedad y las expectativas de sus sectores implícitos calificarla como la última peregrina medieval parece arriesgado por los dos lados última y medieval pues lo digo de una forma controlada digamos ella misma confesó que acabó entregándose a la identidad de viajera en misión sagrada aceptando los inconvenientes las dificultades del camino solidaridad con los acompañantes respeto por las costumbres locales y anhelando experiencias sobre cualquier otra forma de adquisición la estimo yo la última en dejarnos informe de sus andanzas por utilizar todas las formas de transporte tradicionales hasta las más primitivas para visitar santuarios de interés mientras avanzaba hacia Compostela aquellas incluyen barco si llegó un barco tren y diligencia de motor vagones carruaje de bueyes montar en mula yegua o lo que se ofreciera en el momento y claro a pie fue precisamente la siguiente generación de viajeros la que simplemente llegó a Santiago sin enfrentar grandes retos en el modo de transporte son lo que llamamos en inglés site arrivals simplemente llegan a cierto punto sin preocuparse por el viaje en sí los primeros trenes como ustedes ya saben aquí en este público los primeros trenes se vieron en la capital gallega en 1873 pero solo desde la costa otras vías de tren se construyeron entre puertos y centros industriales pero tardaron mucho en conectar Galicia con el resto de la península un tren express Madrid-Vigo se inauguró en 1904 la línea que une a la Coruña con Santiago estrenó sus servicios en 1944 y por fin los visitantes a Compaçada pudieron llegar como con transporte mecanizado y moderno finalmente hay que entender el tema de llamar a King pionera claro que era la primera investigadora americana o casi estadounidense del camino de Santiago que quiso vivir las rutas de peregrinación jacubea y examinar sus monumentos distancias culturas y costumbres casi todos los que evaluaron sus contribuciones en mi país utilizaban el término pionera para reconocer esto y algo más el entusiasmo de nuestro momento histórico en certificar a King como pionera tiene su lógica porque era el primer investigador americano mujer o hombre que produjo estudios científicos sobre la arquitectura medieval española en su contexto pan europeo pionera es un calificativo que ahora comúnmente se asocia con Georgiana Gabriel King y las alumnas de Bryn Mawr College indicaron que la propia personalidad de su profesora proyectaba esa idea se afanaba en cultivar la imagen de mujer independiente desafiante de los roles tradicionales asignados entonces al género femenino llegando a ser una de las primeras en reclamar la legitimidad de la presencia de las mujeres en el ámbito de la investigación y la educación superior también abrió nuevos caminos como historia de arte en un momento en que esta disciplina apenas acababa de dar sus primeros pasos en Estados Unidos en cierto modo fue la primera en describir el arte medieval español al público norteamericano reivindicando una aproximación más científica a su estudio en el caso concreto de Galicia será una de las más tempranas embajadoras de sus logros arquitectónicos medievales analizará obras antes nunca mencionadas y dará a conocer a un público ávido de experiencias insólitas no sólo de su arte monumental sino también algunas de sus costumbres y sobre todo el ambiente de esta recóndita esquina del mundo cabe señalar que King nunca se calificó personalmente a sí misma como pionera en parte por lo que significaba para el lector americano de su momento la frontera ininterrumpida celebrada en la expansión americana hacia el oeste ya formaba parte de la mitología nacional los pioneros fueron los aventureros que colonizaron territorios más allá de la franja atlántica de las primeras colonias británicas como la Virginia antigua donde había nacido King el mito de la mujer valiente a veces sola en despoblados y desiertos es parte de nuestro mito nacional a partir de 1860 la interminable frontera en el oeste del continente pronto adquirió la estampa de pura nostalgia frente a la casi sanctificación de las culturas premodernas inglesa y francesa King documentó monumentos de igual importancia que quedaban hasta entonces en el olvido de los siglos la diferencia de esta pionera frente al mito americano es que no llegó para apoderarse de lo descubierto sino de elevarlo ante los ojos de todos a ver quien era Georgiana Gardner King turista viarista socióloga inmersa en su ambiente investigadora indómita o peregrina verdadera de ley la podemos acreditar como todas quizá en ese orden incluso lo de peregrina a pesar de no prefacerse miembro de ninguna iglesia ni dejar en ninguno de sus escritos declaraciones específicamente espirituales mientras estaba en España aceptó la identidad de viajera ordinaria prestaba atención a los que la rodeaban sean estos historiadores de fama o gente humilde llorando la partida de seres queridos para el nuevo mundo o curiosos volviendo la cabeza para inspeccionarla cuando ella entró en una iglesia durante la liturgia del día nada de jactarse de sus exploraciones ni declararse triunfante sobre adversidades sus compañeros de camino y desconocidos lectores futuros son sus iguales sobre todo afirma que hay un valor trascendental a lo que examinaba lo que vivió miró atentamente en corazón de España más allá de la arquitectura románica o gótica y volvió a su país y a sus alumnas llevando tesoros para compartir y solo para terminar quiero leerles una parte una página o menos de lo que era la experiencia de viajar aquí en Galicia cuando la oportunidad se presentaba King copiaba versos que se cantaban en su presencia mientras exploraba los pueblos de la península comparándolas con las coplas escuchadas en Cataluña Andalucía y Galicia recuerda un caso cuando viajaba por carruaje y entró en conversación con un humilde arriero que le explicó mucho de la jota argonesa ella confesaba que alguna vez cantaba este hombre este confesaba que alguna vez cantaba cantidad de jotas pero que ahora con la voz rota solo le quedaba la forma pidiéndole que cantara King pidiéndole que cantara un poco llegó el señor a producir un buen repertorio de versos con modestia indicó a otro pasajero viuda joven en el banco de atrás que cantaba a perfección le dirigieron la atención a esta pero esta modestamente indicó su vestido de duelo intención de no cantar mientras observaba el duelo el arriero trató de comenzar una copla que solo recordaba a medias y ella consintió la viuda recitar los versos que faltaban a su compañero los dos acabaron en dueto como dos ruiseñores en junio las coplas más hermosas King las copió en su cuaderno librito perdido en una pescadería en Lisboa a grievous loss to me otra oportunidad surgió aquí en Galicia y ella King cierra su capítulo sobre coplas en corazón de España así volvíamos de Fisterra y con gran dificultad y gracias a la bondad de otros de otros procuramos plazas en la diligencia de la mañana pues como nos entramos en pocas como nos encontramos en pocas millas con Corbión íbamos a recoger una banda numerosa de hombres destinados para América a estos dirigiéndose a los barcos en la coruña la despedida de sus señoras y familiares fue lastimosa porque las madres por lo menos estaban seguras de que fuera para siempre dos sentadas en piedras que flanqueaban el camino se mecían mientras lamentaban de modo céltico tan gallego como irlandés hay expresión que afirma llorar a la irlandesa por fin nosotros King y su compañera por fin la comprendimos cuando la diligencia por fin logró continuar su curso los hombres tuvieron que esforzarse para mantener su ademán baronil y para sufocar su propio llanto comenzaron a cantar no fue momento para copiar sus versos en el cuaderno nos entregamos el alma a escuchar así permanecimos atestados en el techo de la diligencia conectados por codo y rodilla y cantaron todo lo que sabían y entre las nieblas de la suave lengua gallega percibimos los susurros de pasión y fantasía que se disiparon en el aire me acuerdo de solo uno que en memoria se convirtió en castellano mirando la luna no puedo querer más que a ti no puedo querer más que a una gracias 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 después de esta magnífica conferencia pues se abre foto la foto que no sabes donde era es la concatedral de san pedro en soria ya lo he buscado gracias puedes meterlo en tu ponencia muchas gracias george por su castellano y también por su idea del pecado y el caminar cuando empezó usted su exposición al ver la primera página del libro de Georgina vi un castillo muy romántico encima de una de una de una montaña con agua con mar o un lago abajo y me recordó al romanticismo de la última época quizás de la época alemana entonces yo desconocía por completo a esta a esta señora y pensé que su idea del camino de Santiago la plasmaría como o un libro de viajes que estamos en la época de los libros de viajes o bien como un relato romántico una visión romántica del camino y que no se había no había visto pues lo que acaba de leer usted de las connotaciones de las vivencias de cada día de los de los gallegos y de los de las otras regiones del camino entonces era esto mi pequeña reflexión que me gustó muchísimo profundizaré más en ella y después sobre la última diapositiva que me parece muy acertado todos los adjetivos calificativos que tiene sobre ella pero yo añadiría independiente valiente romántica y científica muy bien gracias gracias de acuerdo ha cuidado porque es antiguo alumno mío estoy aquí estoy aquí para darle caña no muchas gracias por la charla me ha gustado mucho y tengo mucha lectura pendiente solo tengo una pregunta porque me fascina sobre todo esta relación entre Catherine Lee Bates y Georgiana Goddard King porque para los que no sois de Estados Unidos pues Catherine Lee Bates no es un cualquiera es una persona bastante importante y además escribió quizás una de las canciones más patrióticas del país America the Beautiful que es como una exaltación del paisaje del oeste que justamente había conquistado en la expansión hacia el oeste entonces en este sentido veo que hay como esta tendencia de pensar o exaltar la nación y claramente a partir de ruinas medievales y la tradición y el folclor también hay como una cierta exaltación de la nación española etc sabes entonces mi pregunta es sabiendo que estaba leyendo a Zorín todas estas personas que están cuestionando justamente en ese momento la cuestión nacional de España cómo se posiciona ella o sea claramente tiene una posición porque lo que acabas de leer al final es muy fuerte y además yo creo que lo deja claro pero no sé si ella de alguna forma lo hace más explícito como que si estuviera ella participando en esos debates de 98 etc no sé si tienes como una intuición de eso yo no sé nada de eso así que te pregunto así como quizá yo sea aún menos pero hay que recordar en estos momentos a principios del siglo XX es que Europa tenía monumentos y nosotros no tuvimos el Capitolio en Washington y poco más es antes de los grandes monumentos en la capital nuestra y tampoco los rascacielos de Nueva York ni pensar en Chicago lo que tenemos nosotros como mito nacional es pasaje es una extensión infinita porque en la coronalización o descubrimiento pues la penetración desde la costa del Atlántico cien años cien mías en otros cien años al Pacífico lo que teníamos nosotros y todavía tenemos una expansión de territorio que es nuestro monumento nacional mientras que los grandes monumentos catedrales existen aquí en Europa entonces es una combinación de enfocarnos en el paisaje que nos explica la psicología nacional quizá para nosotros sí y luego hasta cierto punto no sé una envidia de lo que existía en Inglaterra en Francia en España en Italia en otros lugares no teníamos nosotros en ese momento la misma cultura seguramente no la historia no los monumentos magníficos como existieron y siguen existiendo aquí entonces estamos hablando de americanos obsesionados por su propio paisaje que por poco consumió es un territorio vasto y hay muchas fronteras frontera minera frontera agrícola frontera de ganado frontera de exploración frontera muchas fronteras y un país de unas poblaciones que todavía es una mezcla no es un crisol es una ensalada y cada ingrediente conserva su propia identidad y sigue siendo así hasta cierto punto hasta cierto punto algún comentario de Patricia yo es que no me estoy eso maravillada escuchándote y aparte claro yo provengo como muchos sabéis ya de filología inglesa y yo mi raíz es de estudios de literatura norteamericana entonces y aparte doy clase de cultura de historia norteamericana y a mí todo esto me está encantando ya desde la forma de empezar ya con Washington Irving y todo lo que estas mujeres pues como Catherine Lee Bates y otras que hay en este momento que expresan había lo que se llama toda una corriente o se puede denominar una corriente de interés que a mí me llama muchísimo la atención ya desde hace tiempo y creo que por eso gracias a Edith Woodson como siempre yo vuelvo hacia atrás y cómo es posible que estas mujeres pues eso se osaran a venir a un país que pues eso tenía toda esta mala fama de pues las carreteras los medios de transporte pues eso que había un maltrato concreto hacia la mujer no había este prototipo este tipo de mujer independiente sin embargo a partir de la guerra de la Spanish American World de lo que nosotros conocemos como la guerra de Cuba existe toda una una o sea se reaviva este interés por España por venir a España por explorar pues los caminos inexplorados en ese sentido pues eso todo lo que tiene que ver con que Georgiana King sea pionera pues tiene mucho que ver con esto porque Catherine Lee Bates escribió en el año 1900 publicó mejor dicho Spanish Highways and Byways que es muy interesante y tiene un capítulo concreto sobre Santiago y yo lo conozco un poco porque le robé el título de una ponencia que trata justamente de varias mujeres porque está Catherine Lee Bates está por supuesto Georgiana Goddard King pero está también Ruth Matilda Anderson que aquí en Galicia es muy conocida a nivel de la Hispanic Society of America también es una de las personas que colaboró o que hizo su investigación en este caso fotográfica gracias a Archer y decía ¿por qué van a ir dos señoras a Galicia? dice Catherine Lee Bates ¿por qué dos viejas van a Galicia? y empieza así porque era una pregunta que les hacían a ella y a su acompañante en el tren están locas y sin embargo vemos por ejemplo pues eso hay mucho interés en reflejar lo que es un cambio de estilo lo que decía George antes que el estilo es en ese sentido pues fue yo creo que marca la diferencia Georgiana King pero también la marca Catherine Lee Bates que no se quedan con el cliché el cliché famoso de los toros el flamenco etcétera y estar pues todavía en el medievo sino pues es un país que está pues empezando a desarrollarse en ese sentido y no sé es que me gustó muchísimo toda la conferencia entonces desde ya desde el principio lo que recoges de los de los hombres viajeros a España que se quedan en ese sentido mucho más con el con el prototipo con el estereotipo y como que yo eso no lo sabía curiosamente yo acabo de estar en la en la Hispanic Society y tengo esa foto la misma foto ¿dónde está? aquí 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 la misma foto la foto que el señor es que pero no sabía que era de la mujer fantástico y y realmente lo que veo es eso una una obra monumental un deseo de conocer el mundo hispánico curiosamente propiciado por una guerra ¿no? si me permiten una sola anécdota personal que esto hace muy poco que lo sé claro yo soy hija de la emigración mis padres mis abuelos y mis padres emigraron en mi caso mis padres eran argentina pero mis dos abuelos materno y paterno emigraron a Cuba me acabo de enterar de que mi abuelo materno emigró a los 14 años haciendo este viaje para enrolarse en el en el en el ejército español y participar en la guerra de Cuba entonces esta es una esta es una una historia de idas y venidas que para mí me está me está resultando super lo transnacional está muy de moda pero yo creo que aquí hay que reivindicar la labor que se hizo hace un siglo ya hace un siglo más de un siglo en este caso que es la labor de estas de estas damas y solamente también la puntilla de Warton Warton también se tuvo que subir a un burro pero nada más que a uno después el resto lo hizo muy cómodamente en su coche muy bien gracias gracias y Miguel Taín si nos puedes informar un poco de la exhibición de Ruth Matelia Anderson que está al punto de esterirar ¿no? si si queréis en la iglesia de la universidad es decir al lado de la facultad de la historia tenéis una exposición de una selección de fotografías de Ruth Anderson que vino después de Godard King y bajo influencia de la lectura de su libro de Wilson James es una mujer interesantísima en la Hispanic Society tiene varios miles de negativos de fotos de ella aquí simplemente nos ha llegado una pequeñísima selección creo recordar que el tema central de la selección que han hecho es en torno a la mujer a la mujer gallega y hay fotos de Santiago estuvo varios días aquí fotografiando y además se hospedó incluso en el mismo hotel que Godard King en el hotel suizo entonces es como una consecuencia del proyecto de Godard King por eso es interesante que complementéis las ponencias de hoy y mañana sobre esta mujer quizás con la visita a esta exposición que la podéis hacer por libre hoy después de la película si queréis porque está justo al lado y sobre el proyecto deciros que todavía está vivo financiado por el Ministerio de Madrid el proyecto de Godard King es traducir al castellano los tres volúmenes de Webster James y publicar un volumen con estudios de esta obra y está todo ya en marcha y bueno en los próximos meses esperamos ya poderos decir que está a la venta y a vuestra disposición muchas gracias a todos no sé prefiero que cierres tú Patricia pues a mí si no hay ninguna pregunta más ningún comentario más pues solamente agradecer a George Grinia en general por todo por su por su carisma por su amabilidad por su sapiencia claro por habernos dado pues a mí me ha dado muchísimas notas que tengo que tener en cuenta la hora de escribir de escribir mi participación en este volumen que estamos haciendo este volumen interdisciplinar desde diferentes visiones y diferentes formas de ver seguramente también porque yo no puedo por menos que fijarme en una cosa también en Georgiana Godard King que era she was an English major cuando yo descubrí ahora que había estudiado literatura inglesa o el equivalente a literatura inglesa dije yo ahora entiendo el estilo complejo y rebuscado en muchos casos que tiene ya veréis y el estilo poético también y como el interés por las lenguas el interés por pues eso incorporar en sus capítulos no solamente la vivencia suya sino la la mitología la leyenda la eso los lo que encuentra en el país en en España en los territorios que va encontrando realmente es para ella fue un peregrinaje lo dice ella misma en la introducción de The Way of St. James entonces pues eso gracias George por darnos esta eso lección magistral y invitaros eso a que estéis atentos también a cuando puedan salir nuestros nuestros trabajos que no lo digo por el mío pero el resto son de una calidad magnífica y entre ellos el de el de George por supuesto y muchas gracias a todos aplausos aplausos Gracias.